¡Gracias! 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 ¡Vamos, Miguel! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! 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 Los competidores de punte, por favor pasar al área de calentamiento. Los competidores de punte, por favor pasar al área de calentamiento. ¡Bien Miguel! ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos! 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 Ha finalizado el último combate de toda la jornada del día de hoy. Ganador por la Hermana República de Honduras, Miguel Adrián Ferreira. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestro hermano Miguel Adrián y a toda la delegación de la Hermana República de Honduras. Regalémosle un fuerte aplauso a todos los presentes. A continuación, vamos a acompañar y presenciar la entrega de medallas de esta jornada. Solamente los fotógrafos están autorizados a subir al entarimado para hacer las respectivas fotografías de esta jornada. ¡Vamos! 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 inales, Miguel. Primer, tercer lugar, Cristian Castillo de San Pablo. Segundo, tercer lugar, Juan Pablo López de Nicaragua. Segundo lugar, Diego Antonio Fernández de Juan de Mata. Segundo, tercer lugar, Miguel Ferreira Rodríguez de Honduras. Previa, gran, máster y ocho, presidente de la Unión Cataluña de Nicaragua, Juan de Honduras. ¡Gracias! 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 Muy contento, satisfecho con el trabajo que realizamos. Fue un año muy duro de entrenamiento, siete años fuera del país, 21 días de altura con todo el equipo. El equipo dio el 100% en cada uno de los entrenos y eso se vio reflejado hoy. La cosecha, quizás no fue la que esperábamos, pero obtuvimos los resultados deseados, que fue muchas medallas de oro. ¿Cuántas medallas ya en esta competencia? Ya este es mi cuarto título consecutivo de Juegos Centroamericanos y pues estoy muy contento de poder establecer un récord nacional obteniendo cuatro medallas de oro. ¿Cuántas medallas ya en esta competencia? Bueno, ahora arranca el ciclo olímpico, tenemos el clasificatorio a Juegos Centroamericanos y el Caribe y con eso pues seguir trabajando para ascender en el ranking mundial y pues ir sumando puntos de camino a Tokio. ¿Eres un referente que te mandó a mí? ¿Qué mensaje le haces a la gente que te mandó a Tokio? Nada, el mensaje que ven de mí en cada uno de los entrenamientos. Entrega 100% para recibir el 100% de los premios. Entonces, digo, el premio es el resultado al trabajo, que te vaya bien en las competencias, es únicamente a través de trabajo duro. Ese es mi legado, ese es mi ejemplo y pues con eso estoy satisfecho de ver a cada uno de los chicos con su medalla en el pecho, felices de obtener lo duro que trabajaron. ¿Cuánto oro a quién se le dedica? A mi madre, definitivamente, ella es la dueña de todas mis medallas y por supuesto Diosito que me da la fortaleza y la sabiduría para resolver cada uno de los combates. Pero mi mamá, ella es la dueña y señora de todas mis medallas. Un beso para ella. Muy bien, me sentí muy solvente, concentrado. Mi entrenador me mandó a hacer el trabajo que era necesario para resolver el combate. Un competidor bastante rápido, joven, fuerte, pero lo pudimos manejar a favor. Gracias. 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 Gracias.